Lo que hacemos en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile con una larga tradición desde el mundo de los datos, desde el mundo de los procesos, desde el mundo del modelamiento, desde el mundo de nuestra comprensión de las organizaciones en un sentido amplio, donde cada vez más, primero economía, segundo competencia, pero hoy día también con una perspectiva más humanista para entender esa complejidad a la cual estamos hablando previamente. Por último, creo yo que no hay posibilidad de que el país responda a todas las exigencias que sus distintos ciudadanos están planteando si no somos capaces de plantear nuevos escenarios, nuevas organizaciones, para responder en último término a lo que cada uno de nosotros está en posición de entregar para responder a lo que el ciudadano está buscando en términos de condiciones económicas, condiciones sociales y en relación a lo primero, el ingreso per cápita, el crecimiento económico, pero en relación a lo segundo, la inclusión, la cohesión social, porque en último término necesitamos que el conjunto del país, todos los que habitamos esta tierra llamada Chile, estemos en posición de participar en los mercados globales que cada vez son la regla en un contexto de cambio profundo, acelerado y disruptivo.